El periodo de incidencias de la Asamblea Nacional fue utilizado por los diputados del PRD para repudiar la intención del gobierno panameño en otorgar hectáreas de terreno en la entrada del Canal de Panamá para habilitar la Embajada de China. El diputado Leandro Ávila pidió al gobierno tener mucho cuidado y advirtió de algunas implicaciones de concretarse esta decisión. Estamos hablando, por lo menos Panamá estaría como quien dice entre dos panes en el medio. Estamos hablando de dos potencias, una que se está quejando y que además invirtió dinero en lo que son las obras del canal y otra que está buscando oportunidades de negocio. Pero en el medio de todo esto, desde el punto de vista militar, Panamá siempre tiene que ser un país neutral y tiene que manejarse con sumo cuidado en esta materia. O sea, esto tiene implicaciones mucho más grandes de las que estamos pensando y por eso que hay que ser muy cautelosos. Reitero, importantísimo que Panamá tenga relaciones con la República de China. Eso, sin duda, importantísimo. Pero de ahí, accederle a una parte de nuestro territorio en las áreas revertidas, creo que el gobierno debe reflexionar. El diputado Iván Picota solicitó al propio embajador de China en Panamá que rechace el ofrecimiento del gobierno en instalar su sede diplomática en las áreas revertidas. Yo estoy consciente que la embajada china o el embajador chino o los hermanos chinos quieren iniciar una relación diplomática de la mejor manera posible. Yo estoy seguro que ellos no están midiendo o calculando el conflicto que se les puede venir si insisten en instalar esa instalación de la embajada en ese sector. Y yo le voy a remitir esto al embajador chino porque tengo amistad con él y le quiero pedir que rechace este lugar para evitar que los inicios de relaciones diplomáticas con los hermanos chinos sea de una manera de conflicto. El presidente Juan Carlos Varela se refirió a las críticas y aseguró que durante una administración del PRD se otorgaron cinco hectáreas para una fundación del partido. Que en Amador en un momento dado un gobierno le dio cinco hectáreas que valen una fortuna a una fundación del partido en gobierno, que están ahí y no se usan. El diputado Javier Ortega cuestionó estas declaraciones. ¿Qué fundación es? ¿La fundación Omar Torrijos? ¿Quién es Omar Torrijos? El que le ha permitido a los panameñistas recibir el canal y que le ha permitido a los panameñistas recibir la ampliación. O sea, no es cualquiera. Los panameñistas han salido beneficiados de algo en lo que ellos se opusieron en su momento. Pero ese mismo hombre hizo que ellos recibieran el canal con Mireya y hizo que él recibiera la ampliación del canal de Panamá. Dos cosas que los torrijistas en su lucha y en su trabajo obtuvieron primero que ellos. Por ahora el gobierno panameño evalúa dos lugares para ubicar la embajada china, Amador o Clayton. Con Cámer Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias. ¡Gracias!